Seguramente si estás viendo este vídeo es porque estás a punto de irte a entrenar o de jugar un partido y uno de estos dos te van a ayudar a aumentar tu rendimiento. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo en este vídeo. Hoy no solo vas a aprender los innumerables beneficios que tiene la cafeína en tu rendimiento como futbolista, sino otros beneficios en tu salud, en qué alimentos podemos encontrarlo y cómo debemos consumir este tipo de productos para así aumentar nuestro rendimiento. No solo eso, además te voy a desmentir muchos mitos acerca de consumir cafeína que debes saber. Así que si tú eres como yo, un futbolista que quiere maximizar su rendimiento y quieres activarte al máximo antes de cualquier sesión de entrenamiento o partido, este es uno de los suplementos que vas a tener que tener siempre en cuenta para maximizar tu rendimiento. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la cafeína y dónde podemos encontrarla? Pues la cafeína es una sustancia que se suele encontrar en ciertas plantas como los granos de café, las hojas de té, las vainas de cacao, etc. Pero esta cafeína también se puede producir de manera artificial y agregarse así a innumerables alimentos. ¿Por qué? Porque es un gran estimulante al sistema nervioso y también es diurético. Esto quiere decir que es una sustancia que ayuda al cuerpo a eliminar determinados líquidos. Pero bien, ¿qué beneficios tiene en el futbolista que es para lo que estás aquí? Bueno, pues decir que la cafeína es uno de esos suplementos que tiene prácticamente efectos inmediatos desde que lo consumimos. De ahí que sea tan interesante incluirlo antes de una sesión de entrenamiento o partido. Pero bueno, mejor te explico para que te quede todo mucho más claro. Lo primero que hace es que estimula el sistema nervioso central, lo que hace que te sientas más despierto y te da una sensación de chute de energía. Lo segundo, reduce la percepción de fatiga. Lo segundo, es diurético y te ayuda a eliminar el agua y la sal que el cuerpo necesita. Finalmente, aumenta la dopamina, es la hormona relacionada con la felicidad. Así que incluir esta sustancia dentro de tu cuerpo antes de dichos entrenamientos o partidos va a permitirte estar más concentrado y ser más preciso en aquellas acciones que necesiten más concentración. Por lo que es interesante no solo consumirlo antes de los partidos, sino también si tienes una tarea exigente o examen que te demande mucha concentración y bueno, que estés a tope en definitiva. Pero resulta que hay un problema y es que la tabla con los valores de la cafeína que puede tener un café es muy difícil de precisar con exactitud. Y esto se debe a que puede variar en función de cómo la preparemos, del tipo de grano que lijamos, de la cantidad de agua que metamos dentro del café. Entonces es complicado pues acertar con exactitud si me tomo un café, ¿vale? Si me hago un café, por ejemplo, en una cafetera italiana, es muy complicado precisar, pues mira, ahora me voy a tomar 50 miligramos de cafeína o 100 o tal para rendir al máximo. Porque hay unas determinadas tablas que nos ayudan a saber si esto nos va a afectar positivamente. De ahí que surjan productos como estos suplementos de cafeínas en cápsulas para poder acertar al máximo u otras bebidas energéticas de las que hablaremos en otro vídeo si no hemos hablado ya por aquí o por aquí, te lo dejo en la descripción también. Y por eso es muy interesante suplementarse si no sabemos acertar al máximo. De todas maneras te voy a dejar aquí en pantalla una tabla con los distintos métodos de elaboración de café por si tú eres cafetero 100% y quieres saber cómo de manera generalizada pues puedes encontrarte estos miligramos de cafeína que te van a ayudar, ¿vale? Te lo dejo aquí mismo para que te deches una boja de edad. De todas maneras, una persona sana, un adulto sano, tiene que no intentar superar una cantidad establecida cada día. La cantidad de cafeína que necesita una persona adulta antes de un entrenamiento de fútbol o un entrenamiento de gimnasio o partido de fútbol se estima que oscila entre los 3 y los 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. Y además que por norma general no debemos exceder los 400 miligramos diarios ya que esto podría ser perjudicial para la salud. Así que de media esos 400 miligramos tienes que intentar evitarlos. Para todos los casos lo ideal es que te dejes asesorar por un profesional de la salud como los que puedes encontrar en la L4G Shop con las asesorías nutricionales o de preparación física. Pero como te dije, entre los 3 y los 6 miligramos para un adulto por kilogramo de peso eso suele ser lo general y además no superar esos 400 miligramos. Pero ¿qué sucede si soy un adolescente? Pues como norma general tienes que intentar evitar superar los 2,5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces si eres adolescente pues hay que disminuir un poco estos valores para evitar los efectos perjudiciales pero sí verte beneficiado por los efectos beneficiosos valga la redundancia de la cafeína. De todas maneras vamos a tirar con un ejemplo por lo bajo para que te quede todo muy claro. Tú imagínate que vamos a coger los 3 miligramos por kilogramo de peso siendo un adulto normal. Si pesas 70 kilos y queremos tomar 3 miligramos por kilo de peso corporal deberíamos tomar 210 miligramos de cafeína. ¿Por qué? 70 kilogramos por 3 miligramos de peso son 210 miligramos antes de tu partido o entrenamiento de fútbol. Lo mismo deberías hacer si fueses adolescente o quieres tomar otras medidas. Consejo si no puedes acceder a un entrenamiento personal como los de la L4F Shop pues que por lo general es mejor que empieces por lo bajo y vayas probando con tu cuerpo a ver que te sienta mejor. No te preocupes que si no superas todos los días y de manera recurrente este exceso no te va a pasar nada pero siempre es mejor empezar por lo bajo y ver cómo tu cuerpo se va adaptando. Ten en cuenta también que esta tolerancia va a ir creciendo conforme tomes más cafeína así que es importante que bueno que si es necesario pues dejarte tomar café algún día o no te lo tomes de manera recurrente. ¿Vale? En mi caso que me encanta el café pues lo tomo todos los días pero yo ya conozco mis medidas y trabajo con un nutricionista entonces bueno lo tengo mucho más fácil. Si tu caso no es ese pues vete siempre por lo bajo. Más que nada porque si no estás de tomarlo quizá te tires tres días sin dormir entiéndase la exageración y es mejor que vayas probando poquito a poco. Vale muy bien Alex pero ¿cuánto tiempo antes debo ingerir esta dosis de cafeína para que se me note, para que me afecten estos beneficios? Pues se estima compañero o compañera mía que entre 45-60 minutos antes sería un periodo ok para que tu cuerpo asimile la cafeína ¿vale? Entonces por ejemplo si estás antes de tu partido de fútbol cuando vayan a dar la charla puedes tomarte un café o por otro lado puedes tomarte uno de estos de estas pastillas de cafeína ¿vale? En este caso como ya sabéis trabajamos con Procis la voy a enseñar por aquí estos suplementos de cafeína tienen la cantidad necesaria para estimularte adecuadamente ¿vale? Vamos a enseñarlo por aquí como es te voy a dejar también el código de descuento de Living for Football por si te interesa en este caso te leo cada cápsula son 100 miligramos ¿vale? Entonces antes de un partido de entrenamiento habría que tomar dos cápsulas si fueses un adulto promedio para sentir esos efectos recuerda que lo mejor es que hagas tu cálculo por kilogramos de peso pero aproximadamente estos 200 miligramos serían los ideales así que ya sabes te dejo aquí el descuento por si te interesa y si no pues café taco Aprovecho que te enseño tanto estas cápsulas de cafeína como este café que está buenísimo de Procis para recordarte que tenemos otro artículo donde hablamos de los 6 suplementos que debes incluir si quieres maximizar tu rendimiento como futbolista ¿vale? Te los dejo aquí abajo y aquí Otra pregunta que puede surgirte es ¿se debe descansar del consumo de cafeína? Bueno pues es una pregunta muy inteligente porque hay suplementos que hay que ciclarse es decir tomarlos por ciclo y en el caso de la cafeína si tú notas que esos efectos estimulantes ya no te hacen tanto efecto otra vez valgase la redundancia es quizá porque vas a tener que seguir aumentando dicha ingesta de cafeína y por lo tanto vas a tener que ir aumentando y aumentando para sentir dichos beneficios en este momento quizá sea una decisión inteligente tomarse un tiempo de descanso una fase de descarga para volver a liberarte de la cafeína que tienes el cuerpo de estos efectos de la cafeína y posteriormente volver a tomarlos para ver los beneficios esto es una explicación un poco pues de andar por la calle pero es para que tú me entiendas ¿vale? De todas maneras de manera general un periodo de 10 días sin consumir esta cafeína suele ser lo normal lo natural para poder volver a empezar a ingerirla ¿vale? así volverás a ganar esa sensibilidad que tenías al principio y volverás a sentir sus efectos estimulantes muy bien pero hay mucha información aquí Alex ¿cuáles son las conclusiones más importantes de la cafeína para futbolistas? la primera es ¿se obtienen beneficios o es más bien perjuicio para nuestro cuerpo? bueno en definitiva la cafeína tiene un montón de beneficios y es muy interesante que la consumamos si jugamos fútbol o practicamos cualquier otro deporte o cualquier ejercicio que nos demande que estemos altamente concentrados nos activa cognitivamente reduce esa sensación de fatiga y en definitivamente nos va a ayudar a rendir mejor por otro lado si tú quieres perder grasa la cafeína también tiene efectos termogénicos y ayuda a esta pérdida de grasa pero si no es tu caso bueno pues te ves beneficiado de este efecto pero está bien tenerlo ahí en la recámara para saberlo por otro lado si eres una persona que le cuesta conciliar mucho el sueño tienes que tener cuidado cuando ingerirla ya que si la tomas demasiado tarde puede que te cueste irte para la cama si por el contrario no te afecta, no te genera estrés, no te genera esta sensación de malestar no habría ningún problema pero sí que es importante tener en cuenta que si no puedes dormir adecuadamente deberías suprimirla o tomarla muy alejado de la hora a la que vas a dormir en mi caso yo me la puedo tomar a cualquier hora y realmente duermo como un bebé pero es porque entreno como un loco, trabajo como un loco y esta cafeína pues quizá esta tolerancia ya no me afecte o sea esta tolerancia que tengo ya sea muy alta y no me afecte tanto pero como digo siempre es mejor consultar a un profesional para que individualice tu caso y saber si es lo óptimo para ti en general no va a pasar nada así que no te preocupes además al contrario de lo que mucha gente piensa la cafeína no aumenta la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares por lo que no te va a dar un chumbo la patata aunque te aumente esta tensión por otro lado tampoco aumenta los niveles de colesterol sí que es cierto que en ocasiones la cafeína suprime la sensación de apetito y puede que no te entre tanta hambre como te digo de cada caso es un mundo y yo pues como como un animal la cafeína no me va a quitar el hambre que es una de mis pasiones pero si te pasa a ti puedes tenerlo en cuenta por si tu objetivo quizá sea perder peso ¿vale? de todas maneras es importantísimo que te nutras adecuadamente y la comida es tu amiga ¿vale? nunca va a ser tu enemiga como te dije si superas esos 400 miligramos de media sí que puede producirte malestar gastrointestinal, diarrea, pues quizá algún tipo de dolor entonces bueno es importante que respetes estas medidas para evitar otros dolores podrían ser pues dolor de cabeza, insomnio como te comenté pero bueno si eres una persona inteligente esto no tendría por qué pasarte y finalmente si eres un futbolista que eres muy nervioso una persona que eres muy nerviosa la cafeína pues a pesar de que te aumenta la concentración sí que aumenta esta sensación de aceleración en plan tensión entonces deberías intentar ver si eres un futbolista que te ayuda más que te perjudica ¿vale? si tú eres un flan cuando vas a salir al campo y estás super intenso quizá la cafeína no te ayude estos nervios al final nunca son buenos a la hora de practicar un deporte o cualquier tarea que implique pues que lo hagas todo bien ¿vale? entonces es muy importante que como te digo que lo individualices y ver si a ti te compensa algo ¿vale? si eres una persona que bueno esos nervios no le juegan malas pasadas y esa concentración extra la ayuda pues adelante con la cafeína como te dije tienes aquí la cafeína de Prozis que es la que tomamos nosotros antes de los entrenamientos tomas una o dos cápsulas y te pones a entrenar con una moto ¿vale? nada más equipo si tienes alguna duda me encantaría que me la dejes aquí abajo en los comentarios me gustaría que me digas si quieres algún vídeo de este tipo más ¿vale? de nutrición, de suplementación para futbolistas o dime aquí abajo qué tipo de vídeos te gustaría seguir viendo el canal porque estaremos encantados de ayudarte ¿vale? un abrazo de tu amigo Alejandro Sabou de L4F nos vemos en los próximos vídeos